El tiempo me enseñó, el rojo es pasión, es fuego ardiente de felicidad. Con rosas rojas yo, demostraré mi amor, el dulce amor que en mí nacido cuando te vi. A diario te enviaré mil rosas de color, tu casa cubriré. Te aceptarás con rosas rojas yo, demostraré mi amor, el dulce amor que en mí nacido cuando te vi. Son mis rosas la pasión que yo siento por ti. Cada rosa roja es un símbolo de amor, con rosas rojas yo, demostraré mi amor. El dulce amor que en mí nació cuando te vi. El tiempo correrá, tal vez mía será, si yo te conquisté. Buena damas, con rosas rojas yo, demostraré mi amor, el dulce amor que en mí nacido cuando te vi.